¡Oigan! ¿Qué está pasando? ¡No puedo conducir! ¡No puedo conducir! ¡Sí! ¡Lo detuve sin problemas! Ahora le pondré un candado a cada auto de carreras en la ciudad. Así seré el único que pueda conducir rápido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Squidrick está poniendo trampas en el camino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hielos! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Qué pasó? ¡Oigan! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡No puedo quitárselo! ¿Qué son estas cosas? Son candados para llantas. La única manera de quitarlos es abriendo el cerrojo con una llave. La llave tiene que estar en alguna parte. ¡Ayúdennos a buscarla! ¿Dónde ven una llave? ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Se refieren a esta llave? ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡No se preocupen, chicos! ¡Recuperaremos esa llave! ¡Vamos por él! ¡Miren! ¡Allá va! ¡Acelera, Blaze! ¡Tuercas! Estoy tratando de ir más rápido, pero... ¡Es como si algo me lo estuviera impidiendo! ¡Oh, oh! Es el aire que nos rodea. Nos desacelera cuando tratamos de atravesarlo. ¡Oh! ¡El aire nos está desacelerando! ¡Eso no es un problema para mí! ¡Miren! El aire pasa alrededor de Speed Rig. Por eso no tiene que presionar tanto. ¿No puedes ir tan rápido como yo, Blaze? ¿Qué? ¡Lástima! ¡No puedo creerlo! ¡Speed Rig se escapó! ¡Oh! Lo siento, Blaze. Hiciste lo que pudiste. Pero no me rendiré. Alcanzaré a Speed Rig y recuperaré esa llave. ¡Seré... ¡Aerodinámico! Si algo es aerodinámico, puede atravesar el aire fácilmente. Cuando yo acelero, tengo que hacer mucha presión para pasar a través del aire y eso se debe a que la forma de un truck no es muy aerodinámica. Pero, ¿qué tal si cambiamos mi forma para que se parezca a un auto de carreras? Podríamos reducir mis llantas, redondear la parte delantera y, por último, mejorar y refinar la parte trasera. ¡Wow! El aire fluye alrededor de esta forma. ¡Es aerodinámica! ¡Venga! ¡Vamos a transformarme en un auto de carreras aerodinámico! Para convertirme en un auto de carreras, digan... ¡Auto de carreras! ¡Auto de carreras! ¡Vaya! ¡Lo lograste, Blaze! ¡Oh, sí! ¡Ahora averigüemos qué tan rápido puede correr este auto de carreras! ¡Sí! ¡Mira, Blaze! Ahora que eres un auto de carreras, el aire pasa alrededor de ti. ¡Nada nos detendrá! ¡Somos aerodinámicos! ¡Vamos! 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 Si a un lugar quieres llegar deprisa y el aire te frena de repente necesitas una forma alargada para que el aire pase fácilmente ¡Sí, sí, sí! ¡Somos aerodinámicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos aerodinámicos! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Porque atravesamos el aire con agilidad! ¡No hay nada que interrumpa la corriente! ¡Podemos conducir y correr velozmente! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos aerodinámicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos aerodinámicos!